Primeras repercusiones luego del escándalo amoroso que sacudió al fútbol paraguayo. Suspensión indefinida para el club Rubio Ñu, para su presidente y para quien fuera su pareja sentimental, el futbolista Gabriel Caballero. La unión de fútbol del interior es justamente excluir al club Rubio Ñu de la Liga de Lu, que justamente no podrá participar de ninguna competencia de ahora en adelante. Las irregularidades que encontraron principalmente con lo que tenga que ver la presidencia por el hecho de que Antonio González supuestamente estaba ejerciendo la presidencia sin ser el presidente de este club y es de lo que se percataron tras abrir la investigación. Además de esto también encontraron irregularidades en cuanto al fichaje y también la retención de los jugadores en el club con respecto a los pases. Entonces por ahora el club Rubio Ñu de Lu que no podrá participar de ninguna competencia. Y en cuanto a una sanción que también se publicó en este mismo comunicado, refiere al jugador al que había realizado justamente la denuncia, a Bernardo Gabriel Caballero. El mismo está sancionado y queda inhabilitado para cualquier actividad deportiva.